Novias, pues la he regado muchas veces, pero el amor también es bastante complicado, desilusionan a uno. La mujer que esté contigo tiene que ser a tu edad. Sí, machín. Si tú no estás bien, no puedes ni dar ese amor, ni tampoco lo puedes recibir. Una sola vez bastó para que Cristiano Dald dijera, nunca más, gracias, no vuelvo. El cantante de Regional Mexicano, Cristiano Dald, asegura que aprendió bastante bien de su error, que ahora nunca jamás, jamás de los jamases, se volverá a fijar en una mujer mayor que él. Las chicas que ya tenemos más de 25, lo siento mucho, pero ya pasó nuestra oportunidad. Han pasado casi cinco meses desde que a través de redes sociales, Cristiano Dald anunció el término de su noviazgo y compromiso con Belinda. Hasta este momento, Cristiano Dald sigue checando todas las consecuencias de ese romance, porque en prácticamente todas las entrevistas siempre le están preguntando de Beli. Por esta razón, Cristiano Dald en una reciente entrevista aclaró con qué tipo de chicas de ahora en adelante va a salir. Esto para no cometer los mismos errores que con Beli, destacando que ya nunca jamás buscará a una mujer mayor. Mara Patricia Castañeda fue quien entrevistó recientemente al joven cantante. El propio Dald fue quien dio a conocer esta lista de requisitos, que de ahora en adelante él estará buscando en sus futuras conquistas, principalmente para no tener otro mal sabor de boca, tal y como el que vivió junto con su amadísima Belinda. Dentro de las características que debe tener su próxima pareja, es que esta joven debe comprender al 100% que Cristiano Dald tiene una carrera musical como cantante, que por esta razón no se debe meter en sus planes profesionales, pues esto complicaría demasiado su relación sentimental. De igual manera, el intérprete de Dios Amor dijo que sus futuras novias sí o sí tienen que ser más chicas que él, es decir que deben de tener entre 18 y 24 años de edad, pues de lo contrario la diferencia de edades, experiencias y vivencias harán que la relación se haga muy desigual. Tras pronunciar estas palabras, de inmediato las miradas se voltearon hacia Belinda, ya es de conocimiento público que al día de hoy la cantante tiene 32 años de edad, mientras que apenas el pasado 11 de marzo, Cristiano Dald cumplió 23 añitos, lo que marca una diferencia de casi 10 años. Aunque para muchas personas esa diferencia de edades no es tanto, lo cierto es que entre los jóvenes, esas diferencias de edades sí están muy marcadas. No es lo mismo que una jovencita de 13 años ande con un joven de 17, a que una señora de 45 ande con un señor, tal vez de 58. ¿O qué pasaría si alguien de 15 años anda con una persona de ya 27 años? Además Belinda ha estado brillando como siempre, en la farándula, prácticamente desde que era una niña, creció frente a nuestros ojos. Por esta razón, a su relación con Cristiano Dald había que sumarle todas aquellas experiencias que ya había vivido durante sus más de 20 años de trayectoria artística. A esto sumémosle los no muy atinados consejos que le ha dado su madre, la señora Belinda Schull, y como cereza del pastel, las múltiples relaciones sentimentales que ha tenido la intérprete de Zapito a lo largo de su vida. Todo esto hace que veamos a Cristiano Dald como un bebecito a comparación de Belinda. Por esta razón, Cristiano Dald ya prometió, juró e hiperjuró que jamás volvería a fijarse en una mujer mayor y que sea una total interesada. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.